Prefiero ser canalla delirante con la talla de importantes y la cosa se apedura Prefiero no perderme la semana, me gustan grandes y enanas, vivo a base de miles y más Tengo que esta forma de escribir tan pésima, no sirva para alardear de para no Prefiero ser tan júdico, a veces no ser único, prefiero tantas cosas que no están bien vistas Prefiero la buena suma, a ojos de buen cuberón, de gordas en las barras con bámparo de cuero Prefiero los rumores que no están llenos, prefiero ir por la tangente, entre el seno y el cosero Y prefiero la paz a acabar, sin pego y no recuerdo, de todas las locuras, de los que no recuerdo Prefiero ir por mi amor, es lo del que es tu cumbullero, y tantas relaciones que no son de dinero y prefiero y prefiero ¿Cómo dice? Y dos del fondo Prefiero no botarme alguna moda no asistir a algunas bodas no ser nunca un ignorante Prefiero discutir sobre los temas y aunque no sea mi problema resulten interesantes Prefiero aprovechar mañana y cada vez no pensar frases más rápidas y mirar lo que ustedes dan Prefiero no medírmela entre pie Prefiero imaginar bajo tu falda Sí, sí, tú Prefiero todo lo que no se lleva ya que no querés abrevar Prefiero todo lo que no se debe preferir Prefiero la buena suma a voz de ruero de gordas en las barras con baramba de cuero Prefiero los tomores que están rellenos y prefiero ir por la tanque de entre el seno y el cosero Prefiero la falsa y prefiero la falsa grabar sin términos de acuerdo de toda la sana locura de la voz que ya va a acuerdo Prefiero el premio gordo del que es tu monero y tantas relaciones que es con qué dinero y prefiero y prefiero A partir de este momento viene inaugurado para todos el concierto de octubre en el suave de Valencia Puedes tocar las palmas de eso, ¿eh? O levantarse para detallarnos si lo necesitan, o tirarnos cosas, pero en este caso que sea de plantas. Pero pueden ustedes, en todo momento que quieran con lo necesito, cantar con nosotros cualquiera de nuestros leitmotivs con esta letra tan sencilla. Todo el mundo lo que yo sepa. No doy denuncia. Falta de presión en el gato. Y los chicos. Y las chicas. Y los chicos. Con vigor. Sin vigor. Y las chicas otra vez. Y los chicos. No sé. Pero todas las chicas. Pais a dejar que os hagan eso, chicos. Los que llegan hasta sexto de GV. No escucho a nadie. Si os queréis cantarle. Porque no me sale enterando. Y me va gustando. Como pudo. Como dice. Y me quiero. Y me quiero. Oh, 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 oh.